Bienvenidos a la segunda parte de la clase de Feminismos Antipugnitivistas y dentro del libro de la licenciada Rita Segato vamos a desarrollar ahora un tema relacionado, una cuestión relacionada que tiene que ver con los análisis estadísticos bien, aunque los femicidios no abarcan o no son la totalidad de los hechos que se incluyen dentro de lo que tiene que ver con la violencia contra la mujer me gustaría trabajar sobre la estadística o sobre los datos estadísticos generados que son de relevancia para el tema en cuestión bien, vamos enseguida a pasar a desarrollar este punto como pueden ver, este es un informe de la Justicia Nacional vamos a pasar la pantalla completa este es un resumen del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina como les dije anteriormente, está relacionado índimamente con el libro o con el desarrollo efectuado por la licenciada que tiene que ver con la cuestión de la violencia ejercida contra la mujer y la conducta, digamos, de punitivizar la conducta o no hacerlo o empezar a charlar o empezar a generar políticas que trabajen sobre el antes digamos, que no esperen a un abordaje que tenga que ver con la justicia penal sino que trabajen abordajes tempranos que colaboren con la no producción de este tipo de hechos pero también es relevante y en este sentido es importante este informe discutir o tener información material con la cual discutir y en este sentido, bueno, es bueno discutir ideas pero las ideas tienen que tener datos y bueno, estos datos ayudan o corroboran a conocer la idea cuando nosotros decimos que el delito aumentó que el delito bajó, que el delito fue más violento que el delito fue menos violento tenemos que tener datos estatísticos que nos permitan conocer el fenómeno y ver la variación que existe dentro de la sociedad o en la generalidad de los casos que se van produciendo en este sentido, este informe de los femicidios se realiza en la justicia argentina en el año 2019 por la oficina de la mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como ustedes pueden ver voy a cambiar de imagen porque no me resulta como el anterior bien este informe está disponible en la página web del Poder Judicial si ustedes lo ven después lo pueden buscar y si no voy a publicar el link en el próximo video como introducción acá se marca que se identificaron 252 víctimas directas de femicidios en la República Argentina entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2019 esta cifra incluye 5 travesticidios o transfemicidios la tasa de víctima directa de femicidios cada 100.000 habitantes de mujeres durante el año 2019 fue de 1.1 igual a la del 2017 y 2018 también se identificaron 16 víctimas de femicidios vinculados al sumar ambas categorías la cifra de víctimas letales de violencia de género en Argentina durante el 2019 asciende a 268 víctimas vamos a explicar qué es lo que quieren decir o qué quieren decir estos números en primer lugar acá se está diciendo que se incluyen 5 travesticidios y transfemicidios esta inclusión está realizada más allá de que el concepto técnicamente de femicidio como ustedes conocen desde el ámbito legal no incluye los transvesticidios ni los transfemicidios bien no están incluidos dentro del ámbito de lo que se conoce como este tipo de violencia contra la mujer específicamente la violencia contra la mujer en el ámbito jurídico está limitado a la mujer desde un abordaje biológico desde otro punto de vista este número 100.000 habitantes esto quiere decir que se producen en el año 1.1 hechos en una población de 100.000 habitantes esto quiere decir que si ustedes tienen un millón de personas es muy probable que se produzcan 11 casos de femicidios bien como una cifra que aparentemente es estable o más o menos estabilizada porque ocurrió lo mismo durante el año 2019 durante el 2017 y durante el 2018 bien es una cifra que no está ofreciendo variables vamos a ver después que hay cifras de variables duras de variables blandas y de variables intermedias ¿qué sucede? las cifras de variables duras son aquellas que por más que uno intenta trabajarlas o hacen mucha inversión en políticas públicas para trabajarlas no varían o varían muy poco en este número y las de variables blandas quiere decir que uno invierte o les proporciona la inversión que se haga en esa materia a la modificación de este número bien entonces continuamos acá tenemos los datos vamos a ir analizando más que nada a los cuadros porque si no se va a hacer un poco largo y en realidad la idea principal es que ustedes tengan en cuenta que esta información existe en primer lugar que hay que buscarla y segundo que aporta o puede aportar información relevante para la discusión entonces en el país durante el año 2019 se realizaron ocurrieron según la estadística del Poder Judicial 268 hechos de violencia contra la mujer ya dijimos con la categorización que realiza el informe acá se hace una advertencia de que la cifra digamos de donde se obtiene la cifra y que este informe no es exhaustivo esto quiere decir que puede haber hechos que no estén tratados en este informe porque vamos a ver que una de las dificultades o de las mayores dificultades para desarrollar este tipo de informes es la obtención segura y cierta y estandarizada de la información bien estandarizada me refiero a que a que todos carguemos en la misma base de datos el mismo tipo de información de la misma manera y que esa información sea fidedigna ¿qué sucede? hay interés hay intereses digamos relacionados con puede ser relacionados con hacer mayor el número hacer crecer el número o hacerlo disminuir según a quienes se le pregunte puede tener uno u otro interés bien porque esto le significaría mayor asignación presupuestaria porque esto le significaría mayores cuestionamientos políticos porque bueno por lo que fuere estas cifras pueden variar acudí a este informe porque es un informe relacionado sobre la estadística judicial que tiene una una cierta una un cierto rigor bien hasta con ciertas con algunas limitaciones pero con con una con datos duros básicamente acá se ve el mapa de la república argentina la tasa de víctimas por femicidio por cada provincia vamos a ver que en el mapa hay localidades que tienen un mayor índice de de hechos de hechos de femicidio y otros lugares que tienen un menor índice como uno de los lugares o el lugar que tiene mayor que registró mayor cantidad de femicidios ahí tenemos la localidad si no me equivoco vamos a ver una de las cifras más bajas está en Neuquén bueno una de las cifras más altas está aquí a ver tenemos Neuquén Mendoza San Luis si no me equivoco esto es Catamarca pero no me quiero equivocar bien esta es la cantidad recuerden que este número es por 100.000 habitantes esto quiere decir que si en el lugar tienen que ver una correlación directa con la cantidad de población que vive en el lugar obviamente en números totales que es otra cosa va a ser mucho mayor la población o los casos de femicidio en provincia de Buenos Aires ¿por qué? porque Buenos Aires concentra la mayor población de Argentina dentro de esa mayor población de Argentina este número es representativo de un número importante de casos bien acá esta provincia tiene una baja densidad poblacional con lo cual este número es alto proporciona la cantidad de habitantes pero es bajo en relación en la cantidad de casos totales bien si lo comprenden hasta ahí información sobre las víctimas directas de femicidio género de las víctimas del femicidio en este punto vamos a ver que mujeres son 247 y mujeres trans y travesti son 5 edad de las víctimas del femicidio y esto es importante y acá empieza lo que a mí me gustaría plantear ¿qué sucede? el abordaje es importante todos los casos son importantes y todos los hechos son importantes pero la política pública y el diseño de políticas públicas necesita de esta información porque en base a esto podemos conocer por ejemplo cuáles son las franjas etarias que se encuentran en mayor riesgo de sufrir este tipo de hechos como ustedes ven hasta los 12 años 7 casos de 3 a 17 19 de 18 a 24 33 de 25 a 34 64 de 35 a 44 46 de 45 a 59 42 de 60 y más 31 y de mayores de 60 no hay datos 10 perdón acá no hay datos sobre 10 casos esto que quiere decir que el grupo de mayor o la franja etaria en mayor riesgo de violencia de género está constituida por aquella población de mujeres entre 25 y 34 años de edad bien esta es la franja etaria más más vulnerable a este tipo de violencia le siguen o posteriormente están las mujeres de 35 a 44 con 46 casos y bueno luego van decreciendo también es importante dos cosas primero trabajar sobre el grupo de riesgo de mayor riesgo luego trabajar sobre las mujeres que están llegando a este grupo de mayor riesgo y trabajar también sobre estas cuestiones digamos pero esto marca donde centrar o donde podemos centrar nuestra política de prevención así es que vamos a desarrollar algún tipo de política preventiva en este tipo de delitos por eso es importante contar con información que nos permita desarrollar bueno interseccionalidad de la víctima y de las víctimas directas de femicidio acá se trata de reportar que surge 9 víctimas se encontraban embarazadas 7 en situación de prostitución 6 teniendo algún tipo de discapacidad 4 víctimas directas de femicidio pertenecían a pueblos originarios 9 eran migrantes internacionales y 2 eran víctimas interprovinciales o al menos 3 migrantes interprovinciales acá que sucede acá se juntan dos cuestiones que son difíciles de trabajar y que ofrecen ofrecen un sustento a lo que la autora viene afirmando sobre el lugar donde el Estado no está presente digamos hay mujeres por ejemplo la mujer que está sometida a una situación de prostitución ya se encuentra en una situación vulnerable entonces además recibe este tipo de violencia pero es un lugar donde el Estado no está presente o el Estado está en menor medida lo mismo la población discapacitada los pueblos originarios también es un lugar donde el Estado no tiene presencia o no no invierte la misma cantidad de recursos que en otro tipo de poblaciones entonces se junta o se superponen dos tipos de vulnerabilidades la vulnerabilidad por la condición de mujer y la vulnerabilidad por la condición socioeconómica o de pertenencia en este caso y eso es algo que hay que pensar o un abordaje que tiene que tener un abordaje diferenciado respecto a la cantidad de niñas y niños y adolescentes a cargo de víctimas directas de femicidios son un total de 222 niños una proporción alta digamos una cantidad alta de niños vamos a ver los datos más relevantes entonces continuamos el tipo de vínculo de las víctimas de femicidio con los sujetos activos este por ahí es un dato interesante de trabajar acá afirma que el 90% de las víctimas directas de femicidio tenían un vínculo previo con el sujeto activo en el 66% de los casos los femicidios fueron cometidos por sujetos activos que mantenían un vínculo de pareja o sea que estaban en pareja con estos sujetos o de su expareja en un 66% de los casos con las víctimas directas en el 10% eran familiares y en el 14% tenían otro tipo de vínculo solamente el 7% eran personas desconocidas para la víctima entonces ¿qué es lo que nos ofrece o qué información nos ofrece cuando está dando esta estadística? que el 90% de los casos son relaciones o vínculos hay un vínculo entre la agresora y la víctima y que el 66% de ese 90% son casos de femicidios con personas que ya estaban o mantenían una relación de pareja entonces el grupo en el que se centra el grupo más peligroso son las personas que están actualmente en pareja ¿bien? y bueno y hay relaciones violentas una relación de pareja actual es mucho más peligrosa digamos en cuanto a la determinación de una comisión de un femicidio que una relación en la cual el sujeto es expareja ¿bien? porque es ha bajado en la cantidad proporcionalmente han bajado la cantidad de casos que inciden entonces si bien es peligrosa tiene implicancia digamos tiene una relevancia el hecho de haber sido expareja el hecho de ser pareja actual en una relación violenta tiene más relevancia que esta otra circunstancia y veamos que la idea de que un homicidio puede ser violento o por cuestión de género reviste un margen incidental ¿bien? en la estadística o en el número total de casos son datos que podemos tener en cuenta cuando queremos discutir políticas públicas o cuando queremos discutir acá se ve la misma información graficada acá podemos ver la convivencia acá este gráfico específicamente trata la convivencia entre las víctimas directas y los sujetos activos al momento del femicidio como existía cuando existía un vínculo previo ¿ven? los convivientes y los no convivientes entonces hay una mayor incidencia de los casos cuando existe convivencia ¿bien? y esto es un dato importante por ejemplo para trabajar en la detección de casos la detección temprana de casos que necesitan un abordaje de parte del estado bien vamos a continuar los hechos previos de violencia de género de sujetos activos respecto de las víctimas directas de femicidio y las medidas judiciales de protección de la víctima esto es básicamente detectar la peligrosidad de los sujetos de manera temprana ¿bien? invertir en políticas de detección temprana ¿esto qué nos está diciendo? hay casos de violencia de género y víctimas directas de femicidio ¿qué incidencia tiene estadísticamente una con la otra? vamos a ver tengo el gráfico vamos a tratar de desarrollar esto acá expresa el informe que se contabilizaron 42 denuncias formales de víctimas directas de femicidio que habían realizado contra sujetos activos se identificaron otros 56 vínculos en los que no existen que existieron hechos previos de violencia de género o doméstica que fueron constatados por instrumentos medios obrantes en las causas judiciales en las que se investigan los femicidios directos pero no había sido denunciado formalmente recapitulando de los 169 vínculos existentes en el registro en 98 al menos se presentaron hechos previos de violencia no se pudo obtener información para 171 vínculos restantes al menos 17 víctimas directas de femicidio tuvieron medidas judiciales de protección 3 se encontraban vigentes y 4 vencidas al momento del femicidio por otra parte 43 víctimas no habían solicitado ninguna medida de protección no se pudo obtener información sobre esta variable en 192 víctimas por lo que esta cifra debe tomarse consumo recaudo bien básicamente estas conclusiones o este informe requiere mayor trabajo desde mi opinión requiere una mayor centralidad en el trabajo porque es importante conocer qué incidencia tiene la existencia de violencia previa en la producción posterior de hechos de hechos de violencia contra la mujer o sea de femicidios y también qué tipo de violencia poner lo mismo un tipo de violencia violencia verbal violencia física leve violencia física grave ambas cuál es el tipo de violencia específico que muestra o demuestra indicadores de mayor predicción de riesgo respecto de un determinado tipo de población que en este caso las mujeres importante trabajar asociar esto a la existencia el estado de pareja actual o no trabajar esto en relación a la franja etaria datos información que nos permite orientar o tener una actuación específica más racional más más coherente con el problema estudiar conocer el problema nos permite a nosotros generar la información de calidad que nos permite tomar decisiones de una mejor forma en un tiempo más acotado la información sobre los sujetos activos directos del femicidio habla de un total de 266 casos se pudieron identificar 259 mientras que 7 permanecían sin ser identificados el 31 de diciembre del 2019 en primer lugar recordemos que estamos hablando de los sujetos activos de los agresores la edad de los sujetos activos de femicidio a ver quiénes son los sujetos etaria cuál es la franja etaria más influyente en este caso se determinó que la edad más frecuente para los sujetos activos entre los 25 y 34 años con el 24% de los casos le siguen la edad del 45 a 59 con el 22% luego los de 35 a 44 con el 20 los de 18 a 24 con el 17 y finalmente los de 60 o más con el 9% bien lo mismo esto tiene incidencia con determinar cuál es el sujeto que mayor riesgo o mayor propensión a cometer este hecho tiene acá tenemos en un gráfico explicado cada uno de los resultados cuántos casos el sujeto activo tenía a esa edad luego la pertenencia a las fuerzas de los sujetos activos del delito en este caso dice que el total de los 16 sujetos activos que pertenecían a las fuerzas de seguridad armadas al menos 7 se habían suicidado luego de cometer el femicidio directo lo que representa el 44% de ese total bien como conclusión del informe tenemos 16 sujetos activos de femicidio eran parte de la fuerza de seguridad cuál es una variable a tener en cuenta sujetos activos del femicidio directo que cometieron suicidio en este caso tenemos de 266 casos se informaron que 60 de ellos se suicidaron luego de cometer el femicidio directo durante el 2019 esa cifra representa un 23% del total de los sujetos activos del femicidio esto quiere decir que tiene una relevancia importante en la hora estadísticamente porque casi el 23% casi un cuarto del universo ha cometido suicidio luego de cometer el hecho con lo cual tiene una relevancia y esto se asocia tiene una relevancia mucho más alta si se asocia por ejemplo a la disponibilidad de armas de fuego bien la imputación y la carátula contenidas en las causas judiciales bien como se caratularon este tipo de delitos esto no voy a perder mucho tiempo porque me interesa más lo relacionado con las partes con el trato de las partes situación procesal de los sujetos activos del femicidio como está trabajando la justicia en relación a cada uno de estos casos cuántos de ellos han sido sobreseídos recordemos por ejemplo en los 60 casos donde hubo un suicidio posterior al hecho que esto se refiere acá la causa se va a archivar porque sujeto no hay causa no hay proceso judicial en relación a una persona que ha fallecido bien entonces en ese caso no va a haber una sentencia declarativa aunque si obviamente puede haber un juicio civil pidiendo una reparación económica en relación al hecho eso es otra cosa distinta y acá está la tabla donde cómo se han ido condenando o cuál ha sido el resultado de cada uno de los procesos en esta con esta dinámica bien en investigación hay 160 casos 60 se habrían extinguido por la muerte del sujeto del sujeto activo bien recordemos igualmente que los procesos tienen un devenir histórico y van van evolucionando no es muy probable que muchos de ellos estén investigando y no estén sancionados todavía información sobre los hechos de femicidio directo el contexto de los femicidios directos 82% de estos 200 esto es 206 casos de los 252 femicidios directos se produjeron en contexto de violencia doméstica según las definiciones de la ley 26485 en 18 causas judiciales se informaron que el hecho ocurrió en un contexto de violencia sexual en uno en contexto de redes de trata de personas y tráfico de estupefacientes y en otra dos en un contexto de discriminación por orientación sexual no se trata de categorías que sean mutuamente excluyentes o sea que esto se puede dar que estos hechos se regulacen y no se superpongan bien el medio empleado para la comisión de los femicidios directos las víctimas directas de femicidios fueron asesinadas principalmente mediante la fuerza física el 26% el uso de armas blancas el 26% el uso de armas de fuego el 25% y el el fuego y otros medios combustibles se utilizaron un 8% de los casos y por último el 13% se emplearon en otros medios no se obtuvo información son relacionadas otras dos víctimas bien bueno esto es importante para trabajar sobre políticas públicas de relación a la prevención el lugar donde ocurren los femicidios 73% de los casos de las víctimas directas de femicidios fueron asesinadas en su vivienda el 60% en sus propias viviendas y el 13% en otras viviendas un 19% de los femicidios fueron cometidos en espacios públicos 10 víctimas fueron asesinadas en espacios descategorizados como otros no se puede obtener información sobre un total de 9 casos la franja horaria de concurrencia de ocurrencia de los femicidios en este caso cual es el momento del día más peligroso existe una redistribución relativamente homogénea en los casos de femicidios directos de las distintas franjas horarias como ven acá no hay una hora del día que sea más peligrosa que otra aparentemente la distribución mensual de la ocurrencia de los femicidios la temporalidad digamos en el mes cuando suceden el mes con el registro de femicidios directos más alto fue el mes de marzo con 30 y el más bajo fue abril con 11 el resto de los meses oscila entre 16 y 24 casos por mes en algunos de ellos figura como fecha del hecho la fecha del hallazgo del cuerpo de la víctima del femicidio directo bien o sea porque no hay noticia del femicidio hasta que no se halla el cuerpo y está la distribución mensual de cada uno de los hechos y la por el momento de producción de del hecho del hecho delictivo la distribución trimestral de la ocurrencia de los femicidios está graficada en cantidad de casos y en porcentaje acá por lo tanto pueden ver que hay una relativa estabilidad teniendo el primer trimestre la cifra más alta y la más baja del segundo trimestre bien hasta acá este informe y bueno me gustaría que lo tengan en cuenta que lo piensen que vean que es como esto influye o podría influir en el diagrama de políticas públicas de cada uno de cada una de las provincias y en la y en la prevención en la creación de medidas no punitivas de prevención del delito muchas gracias